De pequeñita yo soñé en el amor como algo fiel Y todo era mentira Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de hadas, poco más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me bajas me gusta más Pienso todo el día en la caricia Tuve ese cuerpo hasta llegar A ver lo que ya conocemos Respetas de mí todo el calor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Contigo todo es mi café Aventura de los iniguals Adiós a la satisfacción Mi vida rosa ya cambió Me gusta cualquier color Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de hadas, poco más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me bajas me gusta más Pienso todo el día en la caricia Tuve ese cuerpo hasta llegar Al reino que ya conocemos Despertas de mí todo el valor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Contigo todo el amor Contigo todo es mi café Contigo todo es mi café Aventura de los iniguals Aventura de los iniguals Pienso todo el día en la caricia Tuve ese cuerpo hasta llegar Al reino que ya conocemos Al reino que ya conocemos Despertas de mí todo el calor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Pienso todo el día en la caricia Tuve ese cuerpo hasta llegar Al reino que ya conocemos Despertas de mí todo el calor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!